Supongo que nunca nos hemos conocido, tal vez ni siquiera has escuchado de mí, aunque vos y yo compartimos nuestro hogar. Algunos me llaman Danta, Tapir, Macho de Monte, Tixel, Nai, Tilba, Garvin. Yo camino por estos bosques, montañas y cordilleras millones de años antes de que ustedes los humanos me dieran un nombre. He visto civilizaciones nacer y caer. Anduve por ahí cuando los mamuts caminaban la tierra. Soy poderosa, soy fuerte, soy el animal terrestre más grande del neotrópico, pero tal vez ni siquiera te has percatado que estoy ahí. Yo no grito como un mono ni chillo como un águila. Camino silenciosamente durante la noche. A veces silbo suavemente mientras camino los trillos que he construido durante mi vida. Y en la mañana, posiblemente solo verás mis huellas. Algunos me adoran como criadora de la vida, diosa del universo. Soy criadora de vida, sin mi presencia los bosques se verían muy distintos. Al alimentarme, disperso semillas y ayudo al bosque a crecer. Mis primos están por todo el mundo, desde los pantanos en Indonesia y las altas montañas de los Andes hasta la más profunda selva amazónica. Hoy en día, ustedes, humanos, están haciendo que seamos menos. Mis bosques se desaparecen mientras ustedes los reemplazan por vacas y monocultivos. Ustedes están usando sus perros y armas para cazarme. Tal vez algún día ya no serán ni capaces de ver mis huellas, y en la noche nunca más sonará mi llamado. Soy fuerte, soy resiliente, y si vos pones de tu parte para ayudarme, podré seguir caminando estos bosques por siempre. Hoy las personas están actuando. Una alianza entre cada país de Mesoamérica está uniendo su conocimiento, pasión, fuerza y esperanza para asegurarse que yo pueda continuar al lado tuyo por mucho más tiempo. Tal vez nunca nos hemos conocido, pero he estado acá mucho antes que vos. Y con tu ayuda, seguiré acá por muchas generaciones más. Música 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 Música